7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha significativa que resalta la importancia de la salud como un derecho humano fundamental. En México, este derecho está consagrado en el artículo 4º constitucional. Lamentablemente, su implementación dista mucho de ser efectiva en la realidad. Según el Instituto Municipal de Plenación de Torreón, en La Laguna hay 1.067.139 personas derechohabientes y 304.993 no derechohabientes, que son atendidas en 147 establecimientos de salud, de los cuales 28 son hospitales generales y de especialidad, que tienen un total de 1.451 camas sensables. La población derechohabiente es atendida en instituciones como el IMSS-ISTE y el Hospital Militar a cargo del Gobierno Federal. La población abierta es atendida en hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud que administra el Gobierno del Estado, mientras que los hospitales y clínicas del Magisterio, administrados también por el Estado, brindan servicio a docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Antonio Narro y de la Sección 38 del CENTE. Además, los ayuntamientos cuentan con algunos servicios de salud para la ciudadanía. En La Laguna se ubica también el hospital universitario e instituciones privadas que atienden a quienes pueden pagar los servicios. Aunque prácticamente toda la población tiene derecho a la salud, las instituciones del sector público enfrentan serias carencias que impiden el acceso a servicios de calidad y en ocasiones reciben la negativa en la atención. Me fui desde las 6 de la mañana con un frío para que me dijeran a las 7 y media que no había consulta. Dijo, no, no, pues ahorita no se pueden consultar las normales porque los doctores andan de vacaciones. Lo único malo que tiene el seguro es que no cambia su forma de las distancias de las fechas. Nos ponen muy separados, nomás nos dicen no hay y no hay y no hay. He visto que muchachas van ahí malas que porque traen en el cuello de la matriz tumores y la fregada y las dan de altas y los estudios las mandan a que se los hagan por fuera que porque aquí son muy tardados. Un trato amable, más personal, mejor organización y ampliar la infraestructura hospitalaria son las principales peticiones de los usuarios para que se cumpla lo escrito en la Constitución Política Mexicana y no solo quede en el papel. Edir González, Meganoticias.